Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, se viene colaboración de Marvel con Brawl Stars. No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace, o puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer. Además, no olvides suscribirte activando la campanita. ¡Suscríbete al canal! Muy populares en todo el mundo. Y este tema de Brawl Stars con The Avengers ya está aquí desde hace varios meses, incluso hicieron un fanart de Brawl Stars relacionado a los Vengadores. Ojo que esa imagen no es de ahora, ni tampoco que Supercell esté haciendo estas cosas recién, porque como dije, esto ya tiene mucho tiempo, incluso esta imagen es del 2019. Y Supercell luego lanzó otra imagen que incluso yo lo traje aquí en uno de mis videos, que lo dejaré también en la descripción por si no lo viste. Y ahí veíamos cómo serían los héroes de Marvel en otro universo, bajo un punto de vista diferente a su historia. Entonces, ya con esto sería como dos veces, y todo esto se debe a que Supercell ya lleva un tiempo hablando sobre las skins de Brawl Stars bajo una colaboración con Marvel. Entonces, quieran o no, ellos están muy interesados en realizar alguna colaboración con Marvel. Pero tú dirás, Panzer, ¿y cómo sería esa colaboración? Y a ver, y con lo único que me puedo imaginar es que tendríamos skins de Marvel dentro del juego, dentro de Brawl Stars. Quizás también un modo de juego en específico que represente la colaboración con Marvel. Sin embargo, por ahora Supercell no ha realizado una colaboración de ese nivel. Hasta ahora, Supercell no ha trabajado con nadie relacionado a eso. Solo tenemos conocimiento que hicieron una colaboración con Line. Ahí sí hicieron colaboración entre ellos. E incluso ahí en Line tenemos stickers que son los personajes que tenemos hoy en día, tales como el Primo y el León. Entonces, esa fue la única colaboración concreta que Brawl Stars ha hecho con otra empresa. Sin embargo, ¿cuál sería la otra colaboración que Brawl Stars puede hacer? Y lo más probable es que pueda hacer colaboración con Marvel. Y yo creo que sí, yo creo que si existiera algún contacto con Marvel, sería muy probable que ellos trabajen juntos. Porque ahí incluso tenemos una colaboración entre Fortnite y Marvel. Y claro, es evidente que Supercell por ahora no tenga el mismo tamaño o nivel que Epic Games. Pero yo estimo que Supercell sí podría hacer colaboración con Marvel por algunas skins. Porque quieras o no, Supercell también tiene su peso ahí, aunque no lo creas. Porque tiene ahí algunos juegos que lo pueden representar muy bien. Aparte porque Brawl Stars es uno de los juegos más jugados en el mundo. Entonces, hay juegos que pueden hablar por sí mismo y en representación de Supercell. Para que en algún momento pueda exponer a Marvel y se anime a trabajar juntos. Porque, a ver, no me van a negar que no se verían muy bien las skins de Marvel en el juego. Se verían alucinantes, chicos. Y claro, así cuesten demasiado. Yo creo que muchísima gente compraría una skin o más si tuviera ahí una colaboración con Marvel. Hasta incluso yo me animaría a comprar una para cualquier Brawler. Incluso hemos tenido grandes ejemplos de eso. Como estamos viendo ahora que Sprut con su estilo de siempre de robot. Y al fondo en el cielo se ven naves de Star Wars. Y esto fue antes de la actualización espacial. Entonces, creo que Supercell tiene todo como para hacer alguna colaboración con Star Wars. O sobre todo, una colaboración con Marvel. Y aquí, en la imagen oficial de Marvel, se logra observar al Capitán Inglaterra. Porque tiene la bandera en todo su pecho. Bueno, en este caso sería la bandera de Gran Bretaña. Y también observamos que ahí abajo se logra observar a este robot. Y detrás se logra observar también varios aviones sobrevolando. Aviones antiguos, algo antiguos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y también por ahí se logra observar allí arriba, chicos, se encuentra la Pantera Negra. Que sería, a ver, una especie del Señor de las Estrellas, ¿verdad? Porque se logra observar que en su cintura tiene una especie de armas, ¿no? En cada lado. Y también por otro lado se logra ver que, a ver, madre mía. Si el Capitán América fuera un zombie, madre mía, no me lo quiero imaginar, ¿eh? Eso sí está recontra bárbaro. Ahí vemos también a Iron Man. Y por allá también vemos, chicos, a la Viuda Negra, ¿eh? Madre mía, la Viuda Negra. Y varios también, chicos, varios personajes más que estarían asumiendo otro rol. O si fueran otro tipo de personajes, ¿eh? Y ahí en el medio también se logra ver una especie de sol, ¿verdad? Como una especie... Ahí vemos también al Spider-Man. Y sobre todo, algo que llama demasiado la atención. Es como un sol, como si fuera el centro del poder. O una especie de oráculo que todo lo ve. Y aquí, en esta imagen de Brawl Stars. Y si Colt no fuera un hombre, sino una mujer. Madre mía, todo esto se vuelve un loquerío, ¿eh? Por aquí abajo vemos a... ¡El primo! El primo robot. Imagina que el primo sea un robot. ¡Madre mía, chicos! Sabiendo que tenemos demasiados robots en el juego. Este sería el más fuerte de todos, ¿eh? Por ahí vemos también a Dynamite. Pero madre mía, ¿qué te pasó, Dynamite? Sería una especie de Dynamite joven, ¿verdad? Sin bigote y casi un puber, ¿eh? Casi un puber, un niño. Y por el otro lado también vemos a... ¡Nita! ¡Nita Zombie! Y también, si Mortis no fuera un ángel negro, sino un ángel de luz, ¿eh? Ahí vestido todo de blanco, ¿eh? Muy, muy, muy increíble esa imagen, ¿eh? Y por el otro extremo vemos a Jesse. Si Jesse no fuera Jesse en realidad. Y fuera Bibi, ¿eh? Fue Bibi, madre mía. Incluso ahí vemos que tiene un bastón o un báculo, ¿eh? Que es de su torreta, ¿verdad? La torreta de Jesse. Y también, como siempre, en esta imagen. Vemos que en el centro se observa nuevamente el oráculo que todo lo ve. Y en este caso sería Tara, ¿eh? Sería increíble, gente. Y tú te preguntarás. ¡Panzer! ¿Y qué tiene que ver Brawl Stars con todo esto? Pues, básicamente, en mi opinión, es casi como un anhelo que Brawl Stars tiene desde hace muchísimo tiempo. Y claro, básicamente, ese anhelo tiene nombre y apellido, ¿eh? Y se trata de Marvel, chicos. Y sí, hablamos también de una próxima colaboración. Lo primero que podría decir sería una colaboración con Marvel, ¿eh? Porque tenemos un precedente con Line, donde fue muy genial. Y con Marvel, eso terminaría revolucionando las skins por completo en Brawl Stars. Y bueno, gente, sería muy genial si esto se llega a concretar, ¿eh? Pero me gustaría saber qué es lo que piensas. ¿Te gustaría que Brawl Stars y Marvel, o Marvel y Brawl Stars, hagan una colaboración? Comenta aquí abajo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu Panzer Like y suscribirte. Y ya nos estamos viendo en un próximo video. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!